¿Había estado antes allí? A ver, ¿conocía la cava? ¿Por eso fue ese lugar? La única relación, según la familia de Magalí que tienen con la cava, es que ayudan a diferentes familias que pasan por la puerta de su casa, que tocan timbre y que la asisten, ya sea con ropa o con alimentos. Según la familia del acusado, creen que la chiquita conocía el lugar. Los investigadores van a tratar también de determinar esta cuestión y Magalí no habló al respecto. Bueno, entonces espera que sea en una cámara Gessel, más allá de lo que dice la próxima pregunta, ¿no? Exactamente. Otra de las incógnitas. ¿Qué pasó en la casa del detenido? En la casa del detenido, la familia del acusado dice que después de hacer las compras y de contenerla, la invitan a cenar, tiran los dos colchones en la habitación, que duermen, que pasan la noche en ese lugar y que al otro día desayunan y más tarde se retiran. Magalí dice que acepta la invitación, según lo que habría dicho a los psicólogos, y confirma esto, ¿no? Que pasa la noche en la casa del acusado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!